Gracias por continuar con nosotros, los saludo de nueva cuenta con muchísimo gusto y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de miércoles. Temperatura máxima alcanzando los 21 a 22 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado es lo que va a estar predominando, el pronóstico de lluvia bastante bajo, la humedad relativa en 56 por ciento y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura marcando los 12 a los 13 grados centígrados y la humedad en el ambiente de 49 por ciento. Para el día de mañana jueves va a continuar un ambiente bastante fresco en el transcurso de la mañana oscilando la temperatura de los 12 a los 13 grados centígrados, pero por la tarde sale el solecito, ambiente caluroso, 28 a 29 grados centígrados, se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos 31 a 32 grados, un cielo completamente despejado, así va a continuar para el día viernes. Si usted ya está planeando alguna actividad al aire libre, le comento, en el transcurso de la tarde la temperatura máxima estaría llegando hasta 30 grados centígrados, pero si su plan es en el transcurso de la noche habrá un descenso marcado en las temperaturas de 6 a 7 grados centígrados, así que cargue con un buen abrigo. Para el día sábado 17 con 4 grados, un cielo claro, no hay pronóstico de lluvia, se va a continuar para el día domingo, temperatura máxima alcanzando 22 grados Celsius como mínima de 10 a 11 grados. Para la próxima semana nuevamente en el transcurso de la tarde las temperaturas estarían alcanzando casi los 30 grados centígrados, un cielo completamente soleado con mínimas de 12 a 13 grados centígrados. Le comento en información nacional, el sistema frontal número 34 de la temporada ya se desplaza con características de estacionario por todo el sur y el sureste del territorio nacional. Esto mismo está generando rachas de vientos fuertes de 50 a 60 kilómetros por hora y también posible formación de tolvaneras. Le comento que para Cancún, en Mérida, Veracruz y también para Tuxtla Gutiérrez estará predominando un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas por la tarde 27 a 36 grados centígrados, con mínimas de 19 a 24 grados Celsius. Allá para Acapulco un cielo completamente despejado, también para Celaya, aunque el ambiente en el transcurso de esta noche de miércoles va a estar bastante fresco, de 7 a 8 grados centígrados. En Guadalajara cielo despejado, también para Mazatlán, para Torrión, temperaturas máximas de 24 a 27 grados centígrados, con mínimas de 10 a 15 grados Celsius. Allá para Reynosa un cielo mayormente nublado. La temperatura por la tarde 16 con mínima de 9 y no se descarta posibles lluvias intermitentes en algunas zonas. Allá para el territorio tejano, para Macalén, cielo cerrado con máxima de 18, mínima de 9 grados centígrados. Allá para El Paso la temperatura máxima alcanzando 17 grados centígrados y habrá un descenso marcado en las temperaturas. Un solo dígito de 1 a 2 grados Celsius marcando el termómetro a las 22 horas. Allá para Chihuahua la temperatura máxima alcanzando 23 grados con una mínima de 2 a 3 grados centígrados. Y ya por último le comento que para Tijuana tendremos un cielo medio nublado predominando la temperatura en el transcurso de la noche marcando los 7 grados centígrados con máxima de 17 a 18 grados Celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente miércoles. ¡Gracias!